Y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, pidió a Europa y otros gobiernos que se reestablezcan las operaciones de vigilancia en el Mediterráneo, luego de la muerte de un centenar de migrantes. Tras la muerte de al menos 150 personas en las costas libias, en el peor naufragio reportado en los dos últimos años, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, le exigió a la Unión Europea que reanuda las operaciones de rescate marítimo y reconozca el importante papel de las ONG en estas labores. El accidente se produjo a unos 9 kilómetros de la costa libia, cuando la embarcación de madera en la que viajaban, entre 250 y 300 migrantes, en su mayoría procedentes de Eritrea y Sudán, comenzó a tener problemas en el motor y a hundirse. Y es que este reciente naufragio pone de manifiesto la grave crisis que viven los migrantes en el Mediterráneo. La Organización Internacional de las Migraciones confirmó que 683 personas han muerto en lo que va de este año en las tres principales rutas de migración irregular en estas aguas.